FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Vamos a ver La derivada del seno es el coseno Ayer me mandaron una cosa de como representa las funciones con las manos El seno es así ¿Sabes cómo son? Seno, coseno Voy a hacer una canción Con las gráficas y un baile Para este verano Y voy a hacer rid de las pistas Ahora Si tengo el seno de otra función La derivada sería El coseno De esa función Y ahora tengo que tirar de la cadena 2x menos 3 Y deriva de esa función A más la leche Imagínate que te pongo Seno del logaritmo neperiano de x Pues tú te coges Don't panic Coseno Logaritmo neperiano de x Por La derivada del logaritmo neperiano Que es 1 partido de x Chupado La derivada del coseno es El menos seno Vamos a ver Derivada de coseno de 1 menos x cuadrado Por poner algo La derivada es el menos seno De 1 menos x cuadrado Por Menos 2x Oh Que chulo A mala leche Esta es mala idea Coseno de 2 elevado a x No pasa nada Menos seno De 2 elevado a x Por la derivada del 2 elevado a x Que es 2 elevado a x Por el logaritmo neperiano de 2 Ojo cuidado Que esto no está multiplicando a esto Todo esto Se multiplicaría por esto y por esto Y me queda la tangente Que la tangente Tiene dos expresiones Para la derivada Una es 1 partido Coseno cuadrado de x Y otra es 1 más tangente cuadrado de x ¿Cuál te gusta más? Pues venga Derivada De Tangente De mi amiga x cuadrado menos 3x más 5 Pues sería Uy he puesto aquí prima No Sería 1 partido Coseno cuadrado De x cuadrado menos 3x más 5 Por La derivada de lo de dentro Que es 2x menos 3 Tum 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 Super Esto es Pim pam Pim pam ¡Gracias!